La verdad que estoy muy contenta con estas dos carreras que he podido disputar a nivel internacional. En el europeo éramos muchísimas chicas, 56, una pasada de carrera. Y bueno, en el circuito no es que estuviese muy hecho para una prueba así, pero bueno. El sábado disputamos la primera manga, en la que había mucho polvo y salí muy muy mal. Pero fui remontando hasta la posición 19. Luego el segundo día corrimos la segunda y la tercera manga. Y salí ya mejor en la segunda y en torno a la mitad, pero conseguí subir posiciones hasta la 11. Y luego en la tercera manga salí bastante bien en un grupo adelante. Y cuando rodaba séptima pues tuve un pequeño error, que se me cagó la moto en una curva y perdí alguna posición. Pero bueno, acabé la 12. Y en el campeonato total acabé la 15, bastante contenta. Y bueno, lo de Francia ha sido eso ya una pasada. El circuito, eso sí que es mundialista. Había anchuras, te podías encontrar en una curva con ocho roderas y decías, aquí por donde voy. Y bueno, sí que se complicó un poco el fin de semana, un circuito destrozado. El sábado corrimos, o sea, hicimos los entrenos y la primera manga. Y nuestra primera manga fue al final del día y ya, pues imaginéis como estaba el circuito destrozado. Y bueno, salí bastante mal. Tengo que mejorar las salidas en las carreras internacionales. Pero bueno, al ser las primeras pues siempre cuesta. Pero esperemos si algún año podemos volver a repetir, pues hacerlo mejor. Y bueno, remonté hasta la primera manga hasta conseguir un puntito, entre la 20 por meta. Y luego la segunda volví otra vez a salir muy mal. Y esta vez, pues nada, no pude puntuar. Y acabé la 21, la 22. Y la general, la 22. Y bueno, con ganas de repetir, pero bueno, a ver si podemos pronto. Bueno, pues yo empecé porque iba, mi hermano tenía una moto y yo iba a verle entrenar y me aburría veréndole. Entonces dije a mi padre, yo también quiero andar en moto. Y bueno, al final aquí seguimos. Vivo en Santander, en la capital, y la verdad que es una comunidad muy pequeña y no hay circuitos de calidad para entrenar. Tenemos uno, pero o está mojado y no se puede andar, o en verano es como el asfalto. Y si quiero entrenar de verdad tengo que salir unas dos horas a entrenar. Y esto supone mucho dinero, desplazamientos, que también estudio. Hay que compaginar todo un poco. Yo estudio un módulo superior de diseño gráfico. Y bueno, a veces sí que te pillan, hay pocas exámenes. Por ejemplo, los exámenes me pillaron con las carreras internacionales y sí que ibas un poco ahí apretado. Mi motivación es ser algún año campeona de España, la verdad. La Gabriela lo pone siempre muy difícil. Y siempre ya tenemos un nivel bastante alto arriba, vamos rápido. Pero sí que estaría mejor llenar la parrilla. Y yo pues hago un llamamiento a todas las chicas, que ya sabemos que todo supone mucho dinero, que estamos muy lejos. A mí me pillan todas lejos, tengo que atravesar toda España para venir a las carreras. Pero, no sé, ya que tenemos un campeonato de España para nosotras, yo creo que deberíamos fomentarlo y para que se siga haciendo, porque si no se acabará.